Música Rancho La Alberca Villa de Zaragoza Pienso Charro, Anillo de Plaza El domingo 9 de septiembre Nos invita a un espectacular jaripeo baile Si señor Música Nos invita a la comisión de jinetes Y la raza que radica en la unión americana A su espectacular jaripeo baile De fiestas patronales Desdejando a la Santa Cruz Se presentan las más poderosas ganaderías del estado potosino Rancho La Encantada de los hermanos Sánchez La literera de Lago Hernández Rancho El Trébol de los hermanos Zavala Torres Rancho Milpitas de José Martínez Rancho Las Dos Cruces de los hermanos Díaz Rancho El Puertecito de Fernando Alvarado Para estos corazos Llegan las ternas más destacadas del momento Música Zaragoza de Gil Pérez San Francisco de Eustorgio Rodríguez Y la alberca de Efraín Vázquez Y en las montas super especiales Se ha logrado reunir Puro gallo fino No, no, no Rolando Robledo de la alberca contra la onza de Rancho La Encantada Hugo González de Salitrera contra el Nervios de Acero de Rancho La Encantada Armando Rodríguez de la alberca contra el Cienito Lindo de Rancho El Trébol Francisco contra el polvo fino de Rancho La Encantada Paco Suárez de Zaragoza contra el unicornio de Rancho El Trébol Mano de Milpitas Alfredo Suárez de Zaragoza contra el juguete caro de Rancho Las Dos Cruces Eduardo González de Pastora contra el Charrasquiao de Milpitas La Cinco Luna de Zaragoza montando con Escuela Charra A un toro sorpresa Y Giovanni Ortega de Zaragoza Contra el presidente de Rancho Las Dos Cruces En la animación el teniente El juez Javier Ontivero El puertero Raúl Segura en la racada Ternas de a caballo del panalillo y la alberca En la música llega el sonido de los jaripeos ¡Sonido de rena! Daniel Flores de la alberca pone 500 pesos para concurso de baile La entrada es de 50 pesitos Para su seguridad habrá estricta vigilancia El toro era preto y moro Y tenía los cuernos cachos Porque se los agacharon Y decían que era muy mal